Ante estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Ensenada, los candidatos a la Alcaldía de las Coaliciones Compromiso por Baja California, Unidos por Baja California, así como del Partido Movimiento Ciudadano, expusieron sus propuestas mediante un debate realizado por el alma mater Cimarrona, en donde se abordaron temas de desarrollo social, desarrollo económico, ecología, entre otros. A cada uno de los participantes se les dotó de tres minutos para responder a los cuestionamientos, así como también de un minuto para hacer las respectivas réplicas y contrarréplicas. Uno de los primeros en realizar su propuesta genérica fue el candidato Francisco Sánchez Corona por la Coalición Unidos por Baja California, en el que expuso 13 puntos por los cuales su administración trabajará de favorecerle las elecciones el día 7 de julio, en donde resaltan el erradicar la pobreza extrema en el municipio, la reorganización en el gasto corriente del ayuntamiento a través de un plan de austeridad en el que se reducirán en por lo menos un 20% los salarios de funcionarios de primer nivel, entre otros. Invertir más en la gente y menos en la burocracia, ampliando el sistema de becas, mejorando el entorno de los centros educativos y democratizando el acceso a las tecnologías. Crear las Controlerías Ciudadanas para fiscalizar los programas de obra y la efectividad de los funcionarios públicos, estableciendo prioridades y asignando los contratos a empresas constructoras de la localidad. Posterior a esto, el candidato Gilberto Irata Chico, también dentro del marco de presentación de su propuesta genérica, enfatizó en la problemática del agua, en donde hizo hincapié en la construcción de presas, represas y en la desaladora. Exigirle al gobierno del Estado, exigirle al gobierno federal, un presupuesto para que nos conectemos del hongo hacia acá, a Ensenada, al Valle de Guadalupe. Hay diferentes formas de recolectar agua, represos, presas, en fin, abastecer a Ensenada por bastante tiempo con agua, para que podamos tener desarrollo. Ejerciendo su derecho a réplica ante las diversas propuestas vertidas de los candidatos coalicionados, el candidato Rogelio Aros Guzmán, por el partido Movimiento Ciudadano, dijo no saber cómo los candidatos iban a hacer para cumplir sus propuestas, debido a que, según él, aún siguen las diferencias internas dentro de las coaliciones. Y digo esto porque, no sé si el diputado Sánchez Corona comparta la declaración de su candidato al distrito 12, que dice no es fácil aguantar el paso de la sorpresa y de acción nacional, calificando a los gobiernos en términos generales como malos, mediocres y deprimentes para la entidad. Y en el caso del profe Irata, pues también lo veo complicado, sobre todo que tenemos nosotros que disminuir la nómina, y nuestros regidoras y nuestros regidores van a ser los funcionarios públicos. En el tema de desarrollo económico, los candidatos hicieron sus propuestas para abatir el rezago económico de mil millones de pesos que viene arrastrando el municipio. Dentro del programa está establecido el tratamiento de la deuda. Primeramente tendremos que cuantificar la deuda, porque hablan de 700 millones, pero ahorita el pasivo anda entre los mil de deuda y 300 millones de pasivo de recolección de impuestos y derechos. La reestructuración de la deuda, tendremos que sentarnos con los patredores para establecer que somos un organismo público y no una empresa privada para llegar a acuerdos con ellos. La renegociación de la deuda dependiendo de la reestructuración, el saneamiento de la deuda pública y el pasivo. Candidato Irata, el municipio de Ensenada aumentó de 10 a 42 millones los contratos de honorarios. Yo me pregunto de qué austeridad hablas, de qué responsabilidad hablas, si no la han tenido hoy que están gobernando el Congreso y el municipio de Ensenada. Tengo un equipo de especialistas en contabilidad y administración pública y sobre todo gente que sabe del tema para crear una reingeniería administrativa que nos permita hacer más con menos recursos. Y aquellas plazas de confianza que no se requieran, se liquidarán para hacer mejor uso de esos recursos. Concluido el debate, los candidatos fueron recibidos por sus respectivas porras, quienes aguardaban en las afueras del Teatro de la Universidad Autónoma de Baja California, Benito Juárez. Informo para 3033, Zabdiel Vega.